Como pusieron al señor que no debería estar ahí de gerente de infraestructura, porque pobrecito, UCAEP, muchas gracias por ese voto, don José Álvaro. Me están atrasando, pero don Rodrigo, usted sabe que para mí eso es fundamental y yo ya les pedí que cada día de atraso, porque ellos mismos se habían comprometido en mayo. No sabemos cuándo va a ser, porque volvemos a lo mismo, a don José Álvaro Yenkins, presidente de UCAEP, y a las cámaras. Hemos conversado de esto, les hemos pedido apoyo, de qué lado están ustedes como empresarios en arreglar la caja. Lo he hecho en privado, hoy lo estoy haciendo muy respetuosamente en público. No están ayudando.